Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Comentario al Evangelio ¿Por qué ves la paja que hay en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Casi al final del Sermón del Monte Jesús dilata su enseñanza con estas sentencias o proverbios en tono sapiencial Ciegos que caerán en el hoyo El discípulo que llega a ser como el maestro Y en el texto de mañana El árbol y su fruto El corazón y la boca La casa y las obras Por ahora leemos el tema de la corrección fraterna Es bueno corregir cuando media la caridad Y se da en el ejercicio de la conversión propia y ajena Quien se sabe en formación Ha de aprender que se llega a ser igual que el maestro No solo en el mero saber Sino en la práctica del mensaje del amor Nadie que corrija a otro Sin ver los propios defectos Ha madurado su enseñanza La ceguera viga Es falta de amor Todos formamos parte de una familia Y de una comunidad Cuando nos erigimos en fiscales o censores Corrigiendo sin más Lo más probable es que estemos siendo injustos Nos falta someternos A una autocrítica sincera Que nos ayude a descubrir El porqué de nuestra intolerancia Esta nace de nuestra soberbia Y la soberbia De la inseguridad y la insatisfacción Lo peor de actuar como los fariseos Está en falsear nuestra relación con Dios Y con los demás Si insistimos en ser jueces Al final estaremos solos Y habremos cerrado La posibilidad de comprender Y justificar a los demás Y a nosotros mismos Por el amor ¿Cuáles son las vigas que llevo en mi ojo? ¿Por qué mi falta de amor? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com www.fiatluxmexico.com www.fiatluxmexico.com